En esta instalación le vamos a mostrar un sistema de conexión a red con inversor monofásico Huawei y paneles solares de 400W PERC monocristalinos. Este kit es capaz de ofrecer una media de unos 18.000W hora a día si tenemos en cuenta unas 5 horas de sol pico, ya que está compuesto por 9 paneles solares de 400W con células monocristalinas PERC. El protagonista de este sistema es un inversor monofásico de 5000W de la marca Huawei y se complementa con un vatímetro Carlo Gabacci que se encarga de medir el requerimiento de energía de nuestra instalación. Nuestro equipo de instaladores de autosolar se ha desplazado a una localidad de la Comunidad Valenciana para montarle a nuestro cliente en su vivienda habitual este kit solar de conexión a red. Recordamos que este tipo de sistemas son muy interesantes si disponemos de espacio para ubicar los paneles solares ya que nos permiten disfrutar de un gran ahorro sobre los consumos que tengamos en horas de sol. La energía que necesitemos cuando hay radiación solar saldrá como primera prioridad de los paneles solares ya que consume de forma instantánea cuando se genera. Por lo que recomendamos aprovechar al máximo la franja del día en el que la energía nos sale gratis. En este caso en concreto, nuestro cliente se reserva la posibilidad de una ampliación futura con el espacio que tiene disponible, ya que el inversor aún tiene margen para ofrecer más potencia si queremos conectarle más paneles. Además, los sistemas de Huawei monofásicos son compatibles con baterías de litio LG de alto voltaje. Si nuestro cliente lo desea, puede incorporarle una batería que se recargaría con la energía generada y no consumida para posteriormente utilizarla cuando es de noche o en momentos de baja producción. Volviendo al kit. Para este sistema se puede tomar como referencia un kit de nuestra web donde podemos elegir los paneles que deseemos. En este caso, los que mejor relación, precio, producción, eficiencia tienen. Se hace un estudio de la superficie disponible del cliente para elegir la distribución más óptima y proyectar su instalación teniendo en cuenta sus preferencias. Para saber si le supondría un ahorro o no, se los podemos hacer sin ningún compromiso si nos contacta para que le ayudemos. Vamos a comenzar con la instalación. Instalamos la estructura sobre la que pondremos los paneles solares y seguidamente los vamos fijando sobre ella. Por las condiciones del tejado hay que utilizar todas las medidas de seguridad necesarias para poder realizar la instalación de forma segura. Este kit incorpora 9 módulos de la marca AERA, cada uno de ellos con 400 vatios de potencia y de 24 voltios de tensión. Están formados por 72 células de tipo monocristalino PER que ofrecen una magnífica relación calidad-precio, mayor captación de energía ocupando el mismo espacio que otros paneles y con una garantía de potencia de más de 25 años. Un panel cuyas técnicas de fabricación permiten obtener una célula monocristalina del mayor tamaño posible sin perder espacio sobre la superficie del panel. Además, cuenta con un mejor rendimiento frente a paneles monocristalinos clásicos y también frente a modelos policristalinos. Se pueden ver más detalles del mismo en su vídeo correspondiente recientemente publicado. Este panel es de los más eficientes por metro cuadrado, superando el 20% de eficiencia por módulo y con un precio asequible. Con los 9 paneles solares instalados hay una potencia solar pico de 3.600 vatios, hasta llegar a los 5.000 vatios que puede suministrar el inversor, aún hay margen para poder ampliar en paneles en el futuro. Podemos ver cómo nuestros técnicos instalan y fijan primero una fila de dos paneles. Para sujetar el panel a la estructura se utilizan los presores intermedios y los finales. A continuación, repetimos los mismos pasos con las otras dos filas. En este caso, por las características de tensión admitida del inversor Huawei, el campo fotovoltaico se conecta en una única fila. Para conectar los paneles en serie, basta con conectar el positivo de un panel con el negativo del siguiente, hasta que nos queden en los extremos un terminal libre de cada polo. En el interior de la vivienda, instalamos el inversor y las protecciones. Se instala un interruptor diferencial de tipo A y un magneto térmico para la protección de alterna, y fusibles de alto voltaje por los que pasa la línea que viene de paneles. Por deseo del cliente, se ubica aquí también el vatímetro que toma las lecturas de potencia de la acometida de la vivienda. El vatímetro le comunicará al inversor cuál es el requerimiento de energía de la vivienda, para que sobre la aplicación de monitorización de Huawei, podamos ver cuánto nos estamos ahorrando con la fotovoltaica. En caso de precisar más potencia de la que puede ofrecer la instalación solar fotovoltaica, la energía se toma de red eléctrica del mismo modo que antes de que se pusiera el inversor y los paneles. El inversor es un Huawei Sun 2000 L de 5000W de tipo monofásico. Este modelo en realidad es un modelo híbrido que trabaja principalmente como inversor de conexión a red tradicional, pero que como hemos dicho, se puede complementar con unas baterías LG de alto voltaje sin necesidad de ningún accesorio dispositivo adicional. Cuando el cliente en el futuro amplíe la instalación, enseñaremos dicha ampliación con un próximo vídeo. Para la instalación de este inversor, cogemos el soporte que viene incluido, con ayuda de un nivel lo mantenemos recto y con un taladro hacemos las perforaciones correspondientes. Una vez fijado el soporte, colgamos el inversor y lo anclamos. No tiene un peso excesivo, pero hay que asegurarse de que la pared puede soportarlo. Al lado del inversor, ubicamos la caja de protecciones correspondiente. Realizamos las siguientes conexiones. La entrada de paneles al inversor, que como incorpora un conector estándar de tipo MC4, simplemente lo crimpamos al cableado que proviene de los fusibles. El neutro, la fase y la tierra a través de este conector específico. Este conector le permite conservar cierto aislamiento para que insectos o animales no puedan cortocircuitar esta conexión. Conectamos también un cable de datos al inversor para comunicarlo con el batímetro y la antena wifi para poder monitorizar los datos. Para más detalles, puede ver nuestro vídeo del inversor donde lo analizamos con mayor profundidad. Una vez realizadas todas las conexiones, solamente quedaría configurar el inversor y el batímetro creando la planta de la instalación en el portal web del fabricante para comenzar a monitorizar nuestra instalación. A través de la aplicación Fusión Solar de Huawei se puede conocer los datos de consumo y producción diaria, mensual y anual. Este kit solar de conexión a red instalado en una vivienda habitual permitirá a nuestro cliente alimentar gran parte de los consumos en horas de sol y reducir su facturación de energía eléctrica durante el día. Nuestro cliente ya disfruta de los beneficios de la energía renovable. Si está interesado en un sistema solar a medida de sus necesidades, contacte con nuestros ingenieros a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla. En Autosolar estaremos encantados de atenderle.